Más de la Bienal de las Esculturas para compartir con ustedes. Gracias por ver el video. Bueno, contale a la gente qué es esta obra de arte maestra que hiciste. Bueno, como el año anterior, o sea, la Bienal anterior yo vine trabajando en arena y trabajé en la playa. Este año tenía más o menos la misma idea, trabajar en la playa, pero la creciente fue terrible. Así que cambié el proyecto, me vine acá arriba y entonces hice los mismos animales que tenía proyectos hacer en la playa, pero aquí en una pila de arena como buscando altura, ¿no? Escapando del agua. ¿Cómo trabajás con esta arena? No, bien, bien. Ya la conocía porque había trabajado en la Bienal anterior. Es una arena que tiene un poco de arcilla, lo cual es difícil el corte, pero igual eso es, qué sé yo, circunstancial porque yo, cada arena es distinta, cada lugar es distinto. ¿Cómo la trabajás? Por ejemplo, vemos una, parece madera en algunas partes, ¿no? Sí, lo que hago es un gran bloque de arena con cajones. En este caso se hizo un bloque de arena de tres metros y medio de altura, con treinta toneladas de arena. Después se va sacando de los cajones y voy tallando. Nosotros como artistas, o yo como escultor, estoy acostumbrado a trabajar en un taller donde, bueno, sos un obrero del arte. Acá trabajar a cielo abierto, con toda la gente, con toda la onda positiva que te tira, es increíble. Increíble. Para mí es, lo sumo, porque yo vengo como invitado y no vengo a competir, sino a compartir. Estamos logrando llegar a muchas personas. Actualmente, a nivel argentino, tenemos más de un 51% de los fans son argentinos y a nivel del resto del mundo tenemos más de 48.000 fans. Actualmente en la Bienal, en la página de Facebook, siempre uno de los preferidos que tenemos es Alejandro Arce, con sus esculturas de arena, siempre ha sido muy llamativo. También dentro de las publicaciones que tenemos, fue muy interesante cuando le preguntamos a la gente si querían mandarle un mensaje a cada uno de los escultores. La gente participó mucho y todos fueron muy positivos, siempre dándole mucho ánimo a los escultores y tratando de que logren su cometido y que su trabajo sea el mejor dentro de la Bienal. ¿Y formó ese ganador? Por fin. Por fin. Después de mucho esfuerzo, mucha transpiración. ¿Qué sintieron? Y como siempre, cansancio, pero amor, amor a que podamos salir adelante, a que íbamos a salir adelante y poniéndole garra, no sé, no sé cómo explicarlo, transpirando. Es lo más lindo como sufrir. Exactamente. ¿Qué se llevan de Arce? Comiendo, comiendo con acerrín, tomando agua con acerrín, respirando el aire, escuchándole, compartiendo con todos los amigos, es lo mejor que hay. ¿Qué se llevan de resistencia? Yo creo que todos a las personas que conocimos y todos los momentos que nunca vamos a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!